¡Guau! Aquí van a verondonadas de hostia. ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Ah! Muy buenas viejones, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a este vídeo que tenía ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. En este vídeo os voy a enseñar una máquina de mi colección de PCs Master Race. Es un PC un poco especial porque, bueno, llevo años recopilando piezas para llegar a montar lo que yo quería. Y ha resultado una máquina impresionante. O sea, vais a alucinar lo que puede llegar a hacer. No solo por la gráfica que lleva, sino por otros componentes que no son fáciles de ver. Los he cogido pues del ámbito profesional de la informática, ¿vale? Como sabéis, yo me dedico a esto, soy informático desde hace años. Y he ido recopilando piezas viejunas que todo el mundo quería desechar para montar esta señora máquina. Así que vais a flipar. Antes de ver la máquina, pongámonos en antecedentes. Esta máquina aproximadamente podría haber existido sobre el año 2000-2001. En aquella época yo ya hacía muchos años que trabajaba en la informática. Y bueno, habíamos sobrevivido al maligno efecto 2000. Bueno, al final resultó un chasco, ¿vale? Yo creo que más bien fue un negocio que otra cosa. Y bueno, en aquella época yo ya trasteaba desde hace mucho tiempo con PCs. Era un fanático seguidor de la marca AMD. Mi ordenador en aquella época era una LON 1200 Thunderbird. Y mi gráfica no recuerdo si era una T-Rage, 32 megas o una Riva TNT. Con mi máquina de entonces hacía mis pinitos con el overclocking. Y era obsesivo la manía que tenía yo y muchos de los vicios de la época de superar las puntuaciones en un test 3D que se llamaba 3D Mark. Recuerdo que comenzaron a aparecer webs como por ejemplo Noticias 3D. En la cual, por ejemplo, había un foro que era una auténtica pasada. Nos juntamos muchísima gente fanática del mundo del PC y del cacharreo. En aquel momento el fenómeno gaming del PC estaba en plena ebullición. La aparición en la escena del PC de las aceleradoras gráficas años atrás nos proporcionó un salto brutal, sobre todo en juegos 3D. En todo esto tuvieron muchísimo que ver las aceleradoras gráficas Voodoo 3DFX. En los primeros años que aparecieron las aceleradoras gráficas prácticamente nadie le podía chistar a 3DFX con las Voodoo. Aparte de esto, del tema gráfico, el tema de audio mejoró muchísimo. Si lo comparamos con los inicios del PC, que solo oíamos en nuestro PC speaker pitiditos y cositas parecidas. Estaban lejos los días en que a nivel multimedia muchas máquinas le metían caña al PC como por ejemplo Comodere Amiga o los últimos modelos de MSX. El PC se había impuesto a todos los demás y en 2000-2001 todo esto ya había quedado atrás. Y 3DFX daba sus últimos coletazos, dado que ya había muchísima competencia en el mercado de hardware de este tipo. En los años en los que estoy hablando, si te lo podías permitir, podías llegar a tener una máquina de matar similar a la que hoy os voy a enseñar. Aquí tenéis mi maquinote al desnudo. Este es el despiece de mi Pentium 3 Dual Head. Ahora lo entenderéis porque el apodo de Dual Head. Da hasta pena montar el PC. La verdad, ver así las piezas todas ordenaditas me pone Barracus Maximus. Os enseñaré las piezas un poco en detalle para que veáis qué es cada cosa. El disco duro es un Magstor Diamond Max IDE hasta 133 de 160 GB. Era un buen disco, aunque he de reconocer que es posterior a la fecha de los demás componentes. Pero bueno, quería tener un disco grande para poder poner muchas cositas. Para poder instalar juegos y tal, le he puesto esta grabadora Pioneer, que es IDE. Siempre tengo esa costumbre con los periféricos. Cuando dejan de funcionar, como por ejemplo las grabadoras, les intento dar un uso. En el caso de las grabadoras, las suelo reutilizar como lectores. Y la verdad es que me da un buen resultado. Como añadido, le he puesto una tarjeta de red 3.com 10-100. De esta manera podré tener conectividad de red, conexión a internet, etc. Y acceder al PC desde la red para copiar ficheros. Esta otra tarjeta es una controladora FireWire USB 2.0. La placa base ya lleva USB, pero al ser 1.0 prefiero usar esta tarjeta que me dará más velocidad si conecto un pendrive o un disco duro externo. Como tarjeta de sonido, no he querido usar la que lleva la placa base. Yo prefiero esta Yamaha IMF724. Es una tarjeta que tiene compatibilidad con MS-2. En el caso de que queramos ponerle MS-2 a esta máquina, que no es el caso. Además tiene soporte para Windows 98 y también funciona con XP. La verdad es que le iba a poner una Sound Blaster Live que tengo por aquí. Pero tengo entendido que da problemas con los chips VIA. Por lo tanto, he preferido evitarme problemas y poner esta Yamaha que se oye francamente bien. La memoria RAM que le he puesto a la máquina son 4 módulos de 512 MB, PC-133. En total hacen 2 GB de memoria. Es una cantidad de RAM considerable para la época. Es RAM especial, es RAM SC, con control de errores. Esta memoria está destinada normalmente a servidores. De hecho, en las pegatinas podéis ver las marcas de los servidores de donde las he sacado. Lo malo de esa cantidad de memoria es que para aprovecharla totalmente necesito Windows XP. En Windows 98 solo puedo llegar a aprovechar hasta 768 haciendo unos truquillos. Aquí podéis ver los dos cerebros de mi Pentium 3 Dual Head. Por eso le llamo así. Lleva dos procesadores en vez de uno, como sería lo normal en la época. Son dos procesadores Pentium 3S Tualatin 1400 con 512 MB de cachet de nivel 2. Estos procesadores también se destinaron al mercado de servidores. Son muy especiales, no funcionaban en todas las placas Pentium 3. Son las últimas que salieron al mercado que convivieron un poco tiempo con los Pentium 4. Estos procesadores los acomodaré en esta pedazo de placa base con dos zócalos, algo súper atípico y reservado también para servidores que requerían toda esa potencia. Y tenían sistemas operativos que lo soportaban en su momento. La placa base es una Gigabyte GA6VTXD, SATX y lleva un bus a GP, con soporte para Pentium 3 Dual Head & Team y dos procesadores. Además es compatible con la cantidad de RAM que le he puesto. La verdad es que esta placa es una raíz que tenía guardada desde hacía muchísimos años. La rescaté de un trabajo donde estuve, dado que la querían tirar a la basura y la recogí en mis de regazo, como siempre que veo algo interesante que van a tirar. Pasemos a la ventilación. Para ventilar estas bestias pardas le voy a poner estos dos ventiladores para socket 360. Son de aluminio, no tienen nada especial. Lo único que sí que tienen especial es que hacen un ruido insoportable. Parece que tengas un avión dentro de la caja, es horrible. Podría haber sustituido estos ventiladores, bueno, con disipador, por otros que tengo, que son más grandes y tal. Lo que pasa es que me parecían demasiado bestias o demasiado grandes para la caja y quedaban un poquito mal. Por lo que puse estos dos, que están en buen estado y tal. Pero eso sí, me compré por AliExpress un controlador de velocidad para la Bahía 5 y cuarto, para poder bajar la velocidad y así que haga menos ruido. Ya soy consciente de que no es de la época de la máquina, es mucho más actual, pero bueno, el aspecto del display que muestra, ya lo veréis luego, es viejunillo y la verdad que no, no desentrada demasiado con el conjunto. Además puedo llegar a conectarle hasta cuatro ventiladores, igual con el tiempo que le conecto las de la tarjeta gráfica también. Hablemos de la gráfica, se me pone hasta la piel de gallina cada vez que la toco. Esta es la joya de la corona de este PC. Es una Voodoo 5500 AGP con 64 GB. Tiene los concesadores cambiaditos, es como si estuviera prácticamente nueva. Gracias a un amigo y colaborador de canal, Mark Oms, que es un gurú del hardware y del PC, entre otras cosas. Un abrazo desde aquí, hombre, Zen. Me preparó esta tarjeta con muchísimo amor, le hizo un recap, le puso disipadores a los chips, pero tuvimos un problema. Lo hizo todo con muchísimo amor, el problema es que el transporte de la tarjeta hasta mi casa no se hizo con amor. Yo creo que los de correos la liaron un poco. En el viaje de la tarjeta desde donde vive Mark a Barcelona, se estropeó una bobina. He intentado reemplazarla con varias bobinas que he comprado en tiendas de electrónica, pero no ha habido manera de encontrar una exactamente igual. Y esto me generaba problemas y distorsiones en la imagen. Al final opté por quitarla, y bueno, así a priori la tarjeta se ve muy bien, va perfecta, pero no me fío de tenerla demasiado tiempo encendida. Este modelo de Voodoo fue el último que sacó 3DFX a nivel comercial. Existe un modelo 6000, pero salieron unas cuantas unidades de test, no llegó al mercado de consumo. La caja es impresionante. El estado de conservación es bastante bueno. Aquí tenemos toda la información necesaria para ponernos palotes antes de instalarla en nuestro PC. Es compatible con Windows 95, 98, los chips que llevaba, era GP. Vamos, una maravilla. Llevo a tener esto hace 20 años y, no veas, mis colegas harían cola en casa para jugar con mi Voodoo. El montaje de esta bestia se debe hacer con el respeto y mimo que se merece. Los procesadores son sus zócalos, con su pasta térmica. Yo uso esta Noctua, que me suele dar buen resultado. Después los ventiladores, que tienen un sistema terrible de pestañas metálicas para sujetarlos al zócalo. Siempre he visto este sistema, creo que en una ocasión, tuve un percance hace años y se me rompió una pestaña de un zócalo de un Pentium 3. Bueno, si vamos con cuidado no debería pasar nada. La alimentación de los ventiladores de los procesadores no la voy a conectar, dado que los conectaré, una vez esté dentro de la caja, a los reguladores de velocidad. Ahora ponemos la RAM, poniendo los cuatro espacios que tenemos para ello. La caja que voy a usar para montar este pedazo de máquina es una Lee & Lee PC60 del año 2001-2002, más o menos. Es una torre que estuve usando durante muchísimos años hasta que me la cambie. Es de aluminio y la verdad es que estéticamente me parece bastante discreta y chula. El problema que le veo es que con el paso de los años va teniendo rascadas y manchas y es muy difícil de limpiarla. Siempre queda alguna marca por mucho que desmeres. He llegado a darle con un poco de lejía, con cuidado y tal, pero nada, siempre queda algún resto de rascadas. Montar las piezas de un PC como este en esta Lee & Lee es una delicia. Es una caja amplia con materiales de calidad y no hay peligro de cortarse y esas cosas. Tiene unos buenos acabados. He preferido montarla sin sacar la bandeja de abajo, que bueno, es una comodidad que tiene esta caja, pero bueno, prefiero no desmontarla. En el frontal pondremos el regular de los ventiladores y la grabadora. La verdad es que me habría gustado ponerle más añadidos en estas bahías de 5 y cuarto, que son muchas, por cierto. Mi idea es que diera la sensación de ser una bestia parda este PC. Poner indicadores de temperatura anagógicos y tal, para que parezca estéticamente así más racing. Pero bueno, no quería ponerle demasiadas cosas actuales. La verdad es que no sé. Si se os ocurre alguna mejora para cambiarle o para añadirle aquí en el frontal, ponedlo en los comentarios y si es posible mejorar este mega PC con vuestras propuestas. Con las fuentes viejunas era un caos el interior de las cajas. Tenían un huevo de cables que igual no utilizabas nunca y se volvía siempre muy caótico. A no ser que echaras manos de un manojo de bridas y un rato de paciencia. Por cierto, no he comentado nada de la fuente. Es una fuente de 300W genérica de la época que cambiaré por una actual en cuanto pueda. No me fío nada, ya que ya se me quemó una. Una fuente parecida a esta, haciendo pruebas con esta máquina, así que no me la jugaré. Colocaremos las tarjetas que os he enseñado antes. La maravillosa tarjeta gráfica Voodoo 5500, por supuesto, con su alimentación externa. Supongo que sería de las primeras tarjetas que te requería para conectarle este tipo de conexión. Esto en la actualidad es una cosa muy normal. Hecho esto, cerraremos la caja con sus tornillos. Siempre me ha resultado incómodo estos tornillos tan grandes. Dado que se puede apretar con la mano, si uno quiere ahorrarse el destornillador. Tengo pendiente conseguir una tapita metálica para la parte trasera de la placa base. A ver si consigo alguna y lo dejo más fino que no como está ahora. Pues nada, después de todo el cacharreo que habéis visto, ahora queda a ver los periféricos que le he puesto. Todos y cada uno de ellos tienen una cosa especial. Son más o menos contemporáneos, del año 2000 aproximadamente. Así que ya veréis. Comenzaremos comentando por la pantalla. Es una LG Flatron de 17 pulgadas, con pantalla plana. No es que sea una TFT, es una pantalla de tubo, pero era plana, era un poco especial. Es una pantalla CRT de las últimas que salieron en su momento. La verdad es que la relación calidad-precio de esta pantalla es genial. Se ve espectacular por 15 euros que me ha costado. Un Wallapop. Le he puesto unos altavoces Hércules. No sabía que esta marca fabricara altavoces. La conocía por tarjetas gráficas viejunas. Aquí podéis ver un Natural Keyboard de Microsoft que le he puesto. Intentó ser una revolución en su momento, pero quedó un poco anécdota. Aunque a día de hoy todavía Microsoft fabrica algún teclado con este concepto de ergonomía. Pero bueno, no se llegó a extender demasiado su uso. Se supone que la forma que tiene es para que las manos estén más cómodas y sea una posición más natural. Cuando te acostumbres, la verdad es que, bueno, sí, no está mal. Si no, tengo un teclado de calidad, la verdad. Pero le veo un defecto de diseño en este modelo en particular muy grande. Las teclas de los cursores son horriblemente pequeñas y muy incómodas. Creo que hay modelos de este estilo de Microsoft, de este teclado, que no tienen este problema. Que las teclas son, los cursores son normales. Para complementar este teclado, tengo la parejita. El pedazo de ratón Microsoft USB óptico. He de decir que es uno de los mejores ratones que tuve en su momento. Sin contar el que tengo ahora, que es un Logitech de gamer. Microsoft no es muy famoso por fabricar teclados y ratones. Hay otras marcas como Logitech que siempre han tenido más fama. Pero ojo, los periféricos de Microsoft, bajo mi punto de vista, son de una calidad extrema. O sea, son muy buenos. Aguanten el paso de los años francamente bien. El último periférico que le he puesto a la máquina es este joystick. Es un Quickshot Warrior 5. Ojo que no es USB. Tiene el conector viejuno para conectar a la tarjeta de sonido. Para mí ha sido una auténtica pasada el poder conseguir de nuevo este joystick de segunda mano. Que lo tuve en su momento. La verdad es que me ha costado 5€ únicamente y va perfecto. Tiene alguna rascadilla, pero bueno, está bastante bien. Y ahora me diréis, viejuner, pero tanto trabajo, tanta cosa. ¿Y esta máquina para qué la vas a usar? Por supuesto, si tuviera 12 o 13 años y les pidiera una máquina a mis padres en su momento como esta, les diría que era para trabajar, para hacer trabajos del colegio y tal. Esa excusa la hemos utilizado todos, seguro que sí, en algún momento de nuestra vida. Pero no es el caso, no voy a trabajar demasiado con esta máquina. Con esta máquina lo que hay que hacer es viciarse como si no hubiera un mañana. Así que veamos qué puede llegar a hacer. Para empezar os diré que el sistema operativo que le he puesto ha sido Windows 98 y Windows XP. El 98 lo usaré en el caso de que haya algún juego antiguo que no me funcione. Y el XP lo usaré para la mayoría de juegos que pueda cargar. Así que aprovecharemos los dos procesadores y los dos gigas de RAM. Comenzaremos probando GL Quake. Es una versión de Quake 1 hecha por ID Software. Preparada para trabajar con OpenGL. Esta app gráfica se va muy bien con las tarjetas Voodoo. El resultado, como veis, es espectacular. Lleva a otro nivel el Quake 1. Si os acordáis de cómo cargaba o cómo se podía jugar a Quake 1 en un PC normal sin aceleradora. No estaba mal, pero bueno, con OpenGL se ve una pasada. Funciona genial y a una resolución buenísima. Si probamos Quake 2, por supuesto, funcionando con Riverdillas OpenGL, va mega fluido. Y es jugable a 100%. Y si nos vamos un poquito más para arriba, nos vamos a Quake 3 Arena, por supuesto, lo mueve espectacular. Es un juego al que me vicie muchísimo jugando en red también, este al Quake 3. Y es disfrutable 100% también en esta máquina. Y en este momento me he venido arriba y he dicho, vamos a probar Quake 4, a ver cómo lo mueve. Y no. En este caso no ha funcionado. Entiendo que deba haber algún tipo de incompatibilidad con la tarjeta o vete a saber. Pero bueno, ya investigaré a ver si puedo hacer algo. Ahora probaremos un FPS que me encantaba, el Serious Sam. El Serious Sam lo mueve espectacular. Así como también el segundo episodio, el Sakura Encounter, se mueve muy bien. Me he venido arriba y las imágenes que estáis viendo están en una resolución muy alta. Por lo que igual la tasa de frames no tiene tanta suavidad. Pero os garantizo que con resoluciones más bajas va perfecto. Va como los otros juegos que habéis visto. La verdad es que esta tarjeta era una máquina. Era una máquina increíble. Pasemos a otra saga mítica de los FPS, los Unreal. El Unreal 1 lo mueve brutal, lo mueve muy bien. Va sobradísima la máquina. Así como por ejemplo también con el Unreal Tournament del año 99. Va muy bien, ¿vale? Para este tipo de juegos de esta época son contemporáneos prácticamente. O hay pocos años de diferencia con la tarjeta gráfica. Entonces claro, va sobradísima. Era una de las top del momento. Aparte de estos juegos, he estado testeando juegos más actuales. Y aunque la tarjeta esta era una máquina de matar, le faltan algunas tecnologías que desarrollaban posteriormente los fabricantes. Que son requisitos para algunos juegos. Por lo que en los juegos más actuales de 2003 me han fallado algunos de ellos al cargar. Aunque creo que es posible hacerlos funcionar con algún truco que tengo que investigar. Cuando tenga un rato. Llegados a este punto, se me ha ido la cabeza y he tenido una idea. ¿Qué pasaría si a esta máquina le quito la gráfica, le pongo... Le quito la voodoo y le pongo una gráfica del año 2007. ¿Y si os digo que la gráfica que le quiero poner es la gráfica más potente que existió en su momento? ¿Dará la talla con juegos más recientes? Bueno, si os interesa hasta dónde puede llegar la máquina con esta tarjeta, dadle amor en forma de likes al vídeo. Y os enseñaré hasta dónde puede llegar mi Pentium 3 Dual Head con una gráfica muchísimo más actual. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Gracias!